gns3, gns3 cancel, cancelar, cancel, cancelar microtik, router en la pc, un router microtik y una pc iniciar, start ok microtik, microtik, admin, enter, enter ok, first of all configure the ip address on the interface, prefiero configure la ip en la interfase interface, print, interface, imprimir, enter one, enter one, enter one, ip address add address, address, interface, ok, ip address print, ok, ready, the interface was configured, la interface fue configurada, now for the hcp server, first of all create the pool, ahora para el servidor de hcp, primero crea el pool, ip pool, add, agregar, name, nombre, name of the pool, el nombre del pool, ok, ranges, rango, ranges, ranges, rango, ok, from 10 to 100, this is a cn, ok, on this network, the available range range is from 1 to 254, from 1 to 254, ok, en esta red el rango disponible es de 1 al 254, but I will choose 10 from 10 to 100, pero elijo de 10 a 100, ok, ok, verify, verify, verifique, ip, pull, print, ok, the name, el nombre, range, y el rango, now create the networks, ahora cree las redes, ip, dhcp, server, network, add, agregar, address, network, address, de dirección de red, ok, this network, esta red, and this segment mask, y esta mascaras de su red, comment, any comments, cualquier comentario, ok, the DNS server, el servidor DNS, ok, the gateway, la puerta enlace, ok, enter, now verify, ahora verifique, ip, dhcp, server, network, print, dhcp, server, network, in premier, ok, the, address, la dirección, the gateway, la puerta enlace, and the DNS server, y el servidor DNS, you can configure the domain, and the Wings server, ok, esto puede configurar el dominio, y el servidor Wings, ok, so if you want to add the domain, and you can set the domain, after the configuration, ok, si usted quiere agregar el dominio, puede hacerlo después de la configuración, ok, ip, dhcp, server, network, set, find, comment, net, dhcp, ok, find, the network, with this comment, encontrar la red con este comentario, find, the network, with this comment, encontrar la red con este comentario, and, mark, question, ehh, sin an interrogación, to help, but I'll ayude, you can set the domain, puede establecer el dominio, ok, my domain, mi dominio, you can use the set, this domain, on the network, with this comment, enter, and verify, ip, dhcp, server, network, print, verifique ip, dhcp, server, server, imprimir, ok, now my existing network, with domain, ahora mi nueva red existente con dominio, enable the dhcp, server, enable the dhcp, server, server, add, adres, pool, el pool, agregar un pool, ok, my pool, my created, pool, my pool, my pool, creator, authoritative, yes, authoritative, authoritario, si, bot, p, support, ok, the method, for dhcp, el método para dhcp, mark, question, key, signo de interrogación, la tecla, signo de interrogación, You can choose dynamic, non Or static Esto puede ser dinámica, ninguna o estática Static Or dynamic Any Estática o dinámica Automatic Allocation It's like static On microtech La asignación automática Es como la estática En microtech The DHCP server Permanently assigns an IP address To a requesting client From the range Defined by the administrator This is like dynamic allocation With the DHCP server Keeps a table Of past IP address Assignments So that it can Preferentially Assign to a client The same IP address That the client Previously had El servidor DHCP Permanentemente asigna Una dirección IP A un cliente Que solicita Desde el rango Definido por el administrador Esto es como la Asignación dinámica Pero el servidor DHCP Mantiene una tabla De direcciones IP Pasadas asignadas De tal forma Que puede preferencialmente Asignar Al cliente La misma dirección IP Que previamente tuvo Ok Static Ok Disable No Ok Choose the interface Alija la interfase Letter 1 Letter 1 El tiempo de arrendamiento Ok One hour One day Any that you want Un día, una hora Cualquiera que usted desee And then Set the name For this Establezco el nombre Para esto Ok Enter And verify Y verifique The IP DHCP server Print Imprimir The name El nombre The interface La interfase The pull And the list time Tiempo de arrendamiento You can configure The relay Configure the relay Si el servidor de hcp Esta Reside en otro servidor O en otro router Ok And Now It's ready Ahora está listo The windows machine La máquina windows Use Automatically Ok Automáticamente Listo Listo And Command prompt Línea de comandos IP Config All IP Config All Ok The IP address From The DHCP La IP Del dhcp The Fall Gateway Port Enlace The dhcp Server El servidor Dhcp DNS El dns Domain El dominio The List Time Tiempo De Arrendamiento One hour From Eight To Nine Una hora Tiempo De Arrendamiento De Ocho A Nueve Ok Muchas Gracias Thank you Very Much To